Te conocí Me enamoré Y te hice Mi mujer Tu querer Me hizo fiel A tus besos Y a tu piel Yo no sé ¿Qué pasó? De los dos Quizás mi amor La historia tierna Terminó Dejando muerto Mi corazón Y ahora Lo que te perdí No acepto Pero esté junto a mí Te extraño Y deseo más De tus besos Cuerpo y caricias Que son solo para mí Y ahora Ven a mi palpitar No quiero No se escuchar Amar Espero Añoro tu llegar Para amar y poderte sentir Como la primera vez Música Y ahora Siento que te perdí Me pregunto Me pregunto ¿Qué pasó? Quizás no ha hecho error La historia tierna Terminó Y ahora Siento que te perdí No acepto estar sin ti No quiero, no puedo Sin ti me das pelo No puedo seguir Música Siento Siento que te perdí Cuando más necesitaba de ti Siento que te perdí Tan solo y tan triste Y tú lejos de mí Siento que te perdí Y es que añoro tener Esa fuerza de ti Una vez y otra vez Y otra vez Poderte tener Para siempre mujer Música Música Ya no resisto a vivir más Música Y ahora Siento que te perdí Sin saber Cuando amanezca Sin saber a dónde ir Música Y ahora Siento que te perdí Espero tu llegar Para amar y poderte sentir Como la primera vez Música 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 Música